Ahora vamos a cambiar de tema porque fíjese que gualtecas han caído en la red de la prostitución en Tapachula, México y esto frustradas porque no pudieron llegar a Estados Unidos. La ciudad de Tapachula del estado de Chiapas, México, se ha convertido en la ciudad de refugio para cientos de centroamericanos que no logran llegar a la tierra del Tío Sam. Las mujeres buscan trabajos temporales, como de oficios domésticos o meseras en cualquier restaurante o expendio de bebidas alcohólicas. Otra, por la misma necesidad de generar ingresos económicos, se prostituyen, tal como lo hace desde hace siete años Raquel Rizo, de origen nicaragüense. Yo creo que a veces no es que optamos, si te pones a hacer un recuento de cosas, ¿por qué emigramos las mujeres de Centroamérica hacia acá? Yo creo que la respuesta es simple, porque a veces no tenemos fuentes de trabajo o son muy mal pagadas en nuestro país. La Organización Internacional del Trabajo, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, efectuaron el fuero fronterizo en la ciudad de Tapachula, denominado Comunicación, Género y Trabajo Sexual. El trabajo sexual en todo México no está prohibido legalmente. Lo que está prohibido es sacar provecho del trabajo sexual de otra persona. La responsabilidad de las y los periodistas es importante para evitar la revictimización de las personas. La migración y el trabajo sexual van a dejar de existir. En cámara, Ardani García, Carlos Barrios Reportero, Telediario Información Actual.